El tío vivo, ese maravilloso monumento a la imaginación, que es el carrusel de Andrea, ya se ha situado debajo del otro monumento que tenemos en Segovia, que es el acueducto. Yo no concibo ya Titirimundi sin ese carrusel. Cuando Titirimundi, cuando la fantasía parece que abandona la ciudad, el carrusel se queda unos días más como para suavizar ese impacto, ese impacto negativo que es cuando se va a Titirimundi. Titirimundi es, en realidad, la irrupción de lo maravilloso en la vida cotidiana de Segovia. Tenemos una mirada muy especial hacia los escolares. Hay una sección que se llama Titiricole, donde los propios escolares son los protagonistas de las obras que van creando a lo largo del año o en X meses y que luego representan en la iglesia de San Nicolás diariamente, hay varias representaciones, y se lo presentan a sus propios compañeros, a los otros niños, pero también se lo presentan a los titiriteros, que van muy interesados por ver qué es lo que se produce, qué es lo que hacen en las escuelas, cuál es el rastro, qué es lo que ha dejado Titirimundi en ellos. Este año Titirimundi recupera, afortunadamente, y bienvenida a esa recuperación, su extensión a la provincia de Segovia. El espectáculo inaugural no será un espectáculo solamente, será una participación de varios, será una gala, una gala de inauguración con varios espectáculos cortos, que representan, de alguna manera, la evolución que ha experimentado el festival a lo largo de estos 30 años.